bienvenidos a nuestro canal si deseas mantenerte informado de las casas en venta en méxico te invitamos a que te suscribas en esta ocasión les traemos una bonita casa en querétaro la propiedad tiene mil metros cuadrados en total y 664 metros cuadrados de construcción es una hermosa casa estilo mexicano contemporáneo dentro del fraccionamiento jurica campestre la casa tiene una bonita alberca y gran terraza techada cómodos espacios para la convivencia familiar la casa es prácticamente de un solo nivel se accede por medio de un vestíbulo de doble altura que distribuye el espacio de sala comedor tiene área de bar cuenta con tres cámaras en planta baja cada una con su baño y vestidor la cocina con barra de granito está comunicada tanto a los espacios del comedor terraza a la cena y ante comedor adicionalmente hay un cuarto de servicio patio y lavandería en segundo nivel encontramos una cuarta recámara con baño y vestidor más un estudio con terraza y vista al jardín también la propiedad cuenta con paneles solares doble cisterna y tinacos estacionamiento techado para cuatro autos y cuatro descubiertos el precio de venta de la propiedad es de 19 millones 500 mil pesos mexicanos para mayor información al más 52 14 42 2 80 11 04 dale un me gusta si te pareció la propiedad o escríbenos un comentario y te lo agradeceremos muchas gracias por seguirnos